Desesperación y superación. En esta tiranía de Phobos, solo tenemos dos caminos. Sucumbir a la desesperación o superarlos y alcanzar la luz. En las profundidades del abismo, el terror y la desolación son nuestra única compañía. Entramos en un estado de miseria y de dolor, sin ayuda ni esperanza. Su guardián, la desesperación, maneja las frías cadenas y los oscuros pensamientos que nos mantienen separados unos de otros, sin poder escapar. Pero es ahí cuando tenemos nuestro punto más bajo, cuando estamos abiertos a los mayores cambios. Cual fuego abrazador llega a la superación, su cálida luz. Nos recuerda sobre tiempos pasados, tiempos felices. En ella encontramos la esperanza de escapar, crecer en virtud, reunirnos con nuestros hermanos y hermanas para vencer las dificultades y poner fin a la oscuridad que nos atormenta. Señora de la luz y amo de la oscuridad, su eterna lucha por el destino de los hombres, proviene de tiempos ancestrales. Pero está con nosotros decidir cuál dejaremos ganar. Debemos vencer nuestros miedos, triunfar contra la fuerza destructiva de la desesperación y alcanzar, con gran poder y sacrificio, la superación. Así regresaremos, brillantes como el amanecer, en un nuevo mundo libre de la tiranía de fogos. Con ustedes... Oficialmente, el candidato... Con ustedes... ¡El... ¡Roque... ¡González! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Donald Trump superó la mayoría de los votos en Pensilvania. Esto quiere decir que Donald Trump será el cuadragésimo presidente de los Estados Unidos de América. Es la elección más irreal que hemos visto. Comenzó como improbable, imposible y ahora real. Es un honor presentar ante ustedes al nuevo presidente electo de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Y tú, ¿para qué no tienes miedo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!